El fluido de agua que llega a la ciudad es mucho mayor. Un cálculo aproximadamente eran 800 litros por segundo que llegaban a la ciudad en el mes de octubre cuando tomamos posesión. Hoy estamos arriba de los 1.250 litros por segundo. Eso nos permite tener una distribución más adecuada en la ciudad. El problema que estamos enfrentando es que tenemos una red muy deteriorada que no tiene sistemas de control y que al dispersar más fluido de agua en la ciudad, pues tenemos mucho más fugas. Estamos ahorrando una gran cantidad de recursos a la población. Y si los ciudadanos nos ayudan a que en su casa no se derrame el líquido de manera de desperdicio, porque bueno, se tira la azotea, tenemos goteos en llaves, en fugas, en las entradas de las casas donde está conectado, ahí tenemos fugas y no nos dignamos a veces a atenderlo. A veces está mal el sapito que va y no lo mandamos a arreglar. Arreglémoslo, ayudemos a que tengamos un mejor fluido de agua en la ciudad. Tenemos que tener una nueva cultura que nos permita adecuarnos a las circunstancias que estamos viviendo. Nunca antes habíamos visto que el Grijalva se secara, se ha secado ya en dos temporadas, nos ha dado muestras que ha disminuido el caudal del grandioso río Grijalva. Entonces son avisos que se nos están dando. Tenemos que adecuar nuestro comportamiento. Tenemos que pensar en nuestros hijos, en las generaciones que vienen. Tenemos que cuidar el agua.